No se vea bien, hay un poco de dinero. Yo lo agradezco a su apoyo, a su organización, a la gente que va a firmar un servicio pequeño con el de a más de 160 millones de dólares a cada año. A la suma de ser de campo, a la puesto, un 166 millones solamente por la misma, eso tiene que decir 166 millones de alacados y unos 23.200 al año, también una cláusula de los poderes, el cambiado de 120 millones de dólares ya realizados para que la gente se desdobre de los a más. Eso significa que un conjunto de cuatro, de los 15 millones, o el cambio de la mesa, que estará, a la puesto, por el equipo de la mesa, para la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. Vamos a la foto, a la vez. Este segmento es presentado por Achiba Kray. Este segmento es presentado por Achiba Kray.